Para mí es una satisfacción poder participar, que me hayan invitado a participar en la inauguración de esta nueva sede de Bombardier Transportation España, que pertenece al grupo líder en el mundo en la fabricación de material ferroviario. Porque para el Gobierno de la Comunidad de Madrid es una enorme satisfacción que las empresas internacionales aprecien las oportunidades que ofrece la Comunidad de Madrid, las oportunidades que les ofrece nuestra región. Y es verdad que en los últimos cinco años Madrid atrajo tres cuartas partes de la inversión extranjera que llegó a España, más de 62.500 millones de euros se invirtieron en la Comunidad de Madrid en los últimos cinco años, de los cuales los tres últimos han sido especialmente críticos. Y en el primer trimestre de este año, 2011, de cada 10 euros de inversión extranjera, hay que decir que nueve se han concentrado en la Comunidad de Madrid. Y creo que precisamente Bombardier, que es proveedor de Metro de Madrid desde los años 60, es una empresa que ha contribuido a que el Metro de Madrid hoy sea uno de los mejores del mundo. Por eso, quiero simplemente felicitar a la empresa Bombardier y hacer un modelo de innovación con una capacidad competitiva extraordinaria para poder llegar a conquistar los mercados internacionales. Muchas gracias a todos.